Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video vamos a estar viendo unas uñas cortas para el día a día. Espero que les guste, va a traer un poquito de tercera dimensión, pero la verdad están súper súper bonitas. Esos colores que les estoy mostrando son los que vamos a estar utilizando. Adicionalmente vamos a estar utilizando este pincel que es el número 8, no tiene marca, pero sí es Colinsky 100% natural. Entonces aquí vamos a estar aplicándole lo que son las uñas a la manita de práctica, la Prohande Organic. Y aquí vamos a estar comenzando en el dedo anular con una perla de acrílico negro. Y esta la vamos a estar llevando de lado a lado también de una vez, la vamos a estar jalando hacia punta hasta el número 5. En esta ocasión ustedes pueden ver que está hasta el número 5, pero realmente estas uñas chicas son del número 2. Porque hagan de cuenta que estas uñas, como ustedes saben y yo ya les había explicado en anteriores videos, la forma escultural la pongo por debajo de la uña plástica, entonces se come dos numeritos o a veces hasta tres numeritos para poderlas sostener muy bien. Entonces estas uñas vienen siendo del número 2 de salón y como les dije es para el día a día, para el uso diario. Es un diseño muy muy bonito y glamuroso, elegante a la vez y muy fácil de hacerlo. Aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutículas chicas para ir formando lo que es la base con el acrílico negro mate de la marca MC. Muchos me preguntan que si que acrílicos utilizo o con que marca es con la que yo trabajo. Ustedes saben chicas o las que ya me siguen desde hace tiempo que yo utilizo mucho la marca de fantasíneos, pero también a veces uso la marca de organic o la marca de MC o algunos otros tipos de marcas que me gustan. Solamente algunos acrílicos no me gustan todos, entonces trato de usar solamente lo que me gusta, pero si alterno en diferentes marcas chicas. Recuerden que nosotros hay que trabajar con lo que tengamos, con lo que podamos tener, hay que trabajar y no hay que fijarnos en que lo que usa otras personas, hay que utilizar con lo que tengamos, trabajar con lo que tengamos, perdón. Y bueno, aquí como pudieron ver puse esas dos líneas en diagonal con la mezclita del acrílico de organic de la colección Zodiac, pero no me acuerdo cuál es el nombre de ese acrílico, pero pues solamente le hice para darle esas dos líneas en diagonal y aquí estamos terminando de encapsular. Pusimos una en área de peralte, después una en área de cutícula y por último en área de punta. Aquí como pueden ver ustedes vamos a aplicar lo que es el acrílico del maquillaje, este es el Shine de Fantasineos y con este vamos a estar haciendo una pequeña técnica de reversa para poder aplicar lo que es un francés en punta en color negro. Este diseño chicas me lo pidieron ya hace algunos días, recuerden que les voy a estar subiendo ya los videos alternados, va a ser lunes, miércoles y viernes para que estén al pendiente, si ya no les voy a estar subiendo el video diario, puesto que las quiero dejar un poquito descansar y pues para que ustedes cuando vean los videos los vean con más entusiasmo. Y bueno, como les dije, esta es una petición de una de mis suscriptoras, no me acuerdo, ustedes saben que yo no anoto los nombres, pero sí tengo lo que son las peticiones muy en mente, entonces esta es una petición, ya mis suscriptoras sabrán quién es la que me lo pidió y yo solamente le quise traer aquí este video. Tengo otras peticiones, las voy a estar subiendo conforme vayan pasando los días y los días alternados que les acabo de mencionar, pero ustedes esperanlo chicas y espero que les guste mucho este diseño, que lo lleven a la práctica, ya que es un diseño súper fácil chicas, pero es muy agradable, es muy muy bonito y muy fácil de manejar lo que es el largo de la uña. Y bueno, aquí estamos formando lo que es la uña negra, como pueden ver aquí estoy rellenando la otra ancla de tensión con el acrílico negro, recuerden que con el acrílico negro hay que tener mucho cuidado, puesto que este acrílico como está muy pigmentado, suele mancharse mucho lo que es la técnica de reversa, entonces si ustedes llegan a manchar lo que es la almendra o técnica de reversa, como la conozcan, hay que limpiarla de inmediato para que no se quede manchada y no nos quede un trabajo muy 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 sucio. Entonces aquí lo que estoy haciendo es poniendo lo que es el color de la colección Zodiac de Organics Neos, que es el color Pisces, es el color Pisces de la colección Zodiac de Organics Neos. Y bueno, aquí solamente estamos alternando algunas líneas, vamos a poner tres líneas, una en el centro de la extensión de la uña y una en un lateral y otra en el otro lateral. Y después de esto vamos a humedecer como pudieron ver ahí la base de acrílico negro para poder encapsular y no nos queden lo que son esos puntos blancos o esas nubecitas blancas que suelen quedar cuando estamos encapsulando un color tan oscuro y tan pigmentado como es en esta ocasión, el negro mexicas. Aquí como pudieron ver puse la primer perla en el área de peralte, de peralta, perdón, de peralte y después puse una un poquito más hacia arriba, la difuminé hacia punta y después la difuminé hacia área de cutícula. Aquí por último vamos a estar aplicando otra, bueno no por último, esta vamos a estar aplicando en el área de cutícula y después una en área de punta para determinar lo que es el encapsulado de esta uña y pasar a lo que es la forma en como yo limo. Recuerda que si quieres saber como yo limo más a detalle en mi canal está un video donde les puse una toma donde les explicaba muy bien como es que yo limo y aquí vamos a empezar a limar lo que son los faldones. Si ustedes pueden apreciar chicas, yo la uña la trato de formar lo más mejor posible que pueda desde el principio para al final no estar limando mucho y estar llevándome mucho tiempo en ese proceso y pues ahorrar un poquito de tiempo. Más adelante les estaré subiendo un video como es hacerle para ahorrarnos tiempo en una aplicación de uñas que más o menos el largo siempre viene siendo el número 2, máximo número 4. Entonces aquí ya después de limar vamos a estar puliendo lo que es esta uña para terminar lo que es esta técnica de limado y pulido para proseguir a decorar lo que es la uña del dedo anular. Bueno aquí le estamos dando bastante fuertecito y después vamos a empezar a pulir. Recuerden que este buffer chicas es de doble paso y pues aquí estamos sacudiendo lo que es la uña. Vean como me quedó bonita esta uña. Aquí les muestro esos siguientes colores chicas con los que vamos a estar haciendo la tercera dimensión que les dije anteriormente. Vamos a estar usando estos dos tonos de color y el color blanco también de Fantasy Neos. Este pincelito es número 2, es para tercera dimensión, se los recomiendo. Es 100% con Lisky también. Alguna personita me dijo que ella estaba utilizando un pincel mitad sintético y mitad pelo Colisky y que el acrílico se le pegaba mucho. Eso es porque en la mitad de pelo sintético que tiene el acrílico siempre se va a estar pegando. Yo por eso les recomiendo mis chicas que cuando ustedes si van a dedicarse o quieren empezar a aplicar lo que son las uñas acrílicas o esculturales. Bueno acrílicas y esculturales pues viene siendo lo mismo. Inviertan en un buen pincel que es la herramienta que más utilizamos en lo que es la aplicación. Un buen pincel no se basa en los tips, no se basa mucho en las formas esculturales porque cuando empezamos pues no empezamos aprendiendo ni siquiera las con tips, menos las esculturales. Entonces ustedes enfóquense en comprarse un pincel bueno 100% de Colisky para que no estén batallando, limpiarlo cuando terminen de hacer la aplicación chicas para que no se les quede pegado lo que es el acrílico y lo echen a perder. Y pues bueno ese es un consejo que les doy. Aquí en la uña del dedo medio como pudieron ver en la uña del dedo anular le hice lo que es la rosa. Y aquí en el dedo del medio vamos a estar aplicando un cristal del número 10. Después vamos a estar alternando entre número 4 y número 5. Aquí vamos a estar poniendo más resina. Recuerden que la resina que yo utilizo chicas es la de Fantasy Neos. Me ha servido mucho, me ha ayudado mucho. La recomiendo para las aplicaciones. ¿Por qué? Porque a mí me ha funcionado bastante. No tengo ningún tipo de problema con esa resina. Y pues muy recomendada como les dije. Después de eso vamos a estar pegando algunos cristalitos aquí en número 8 y en número 4. Y después de eso le vamos a pasar a poner lo que es el gel. Disculpen mis dedos que los traigo bastante resequitos chicas. Pero pues lo que importa es el diseño. Ustedes no se fijen en mis dedos. Aquí ya estamos aplicando lo que es el Finish Gel para terminar lo que es la aplicación y enseñarles el resultado. Como les dije espero les guste bastante este video. Lo lleguen a recrear, lo compartan en sus redes sociales, se suscriban a este canal si no están suscritos. Y no se les olvide darle un clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada video que yo les estaré subiendo. Dejen sus comentarios, peticiones aquí debajo en los comentarios. Y pues este es el video, el resultado final. Espero que les guste mucho. Este es un diseño muy glamuroso pero a la vez elegante. Yo soy su amigo Diboneos. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez.